Buenas, hoy acabamos de recibir el microscopio este digital y tal y tal y os vamos a enseñar un poco la funcionalidad y lo que trae, porque la verdad es que es una compra bastante, no sé, me ha sorprendido las calidades y los aumentos y demás. Ya no sé dónde lo he comprado, si en Amazon o en eBay o qué. Está entre 80 y 100 euros. Vale, tiene aumentos de... bueno, me he echado aquí una chuletilla porque de las cosas que tiene. A ver, os digo, este es el microscopio, ¿vale? Ahora lo vamos a encender, tiene su cargador con micro USB, pero también va... tiene una batería de litio, bueno, para leerlo porque si no me lío. Microscopio digital 12 megapíxeles HD. El modelo se llama G1200, ¿vale? G1200. Os aconsejo este si os animáis porque el G600, incluso el mismo fabricante lo dice, el G1200 es una versión del G600 pero mejorada, porque creo que el G600 no hace estas cosas, porque se inclina, la pantalla se inclina para adelante, para atrás, puede girarla, también tiene más aumentos, más nitidez y demás. Bueno, pues vamos a decir lo que trae este. Pantalla de 7 pulgadas, el otro es de 4,5. 7 pulgadas a color, LCD. Aumentos de 1 a 1200. Tiene un soporte de aluminio. Aluminio. Es grueso, tendrá como 4 milímetros. Tiene sus patitas aquí debajo. La distancia del objeto que pongamos aquí, esto lo bajamos, lo podemos bajar por ambos lados, por aquí y por aquí, y subir. Pues tiene entre un centímetro a infinito. Bueno, infinito es lo que pone el fabricante, pero es esto, que serán como 12 centímetros. Demasiado. Tiene, en el interior tiene una batería de litio que se recarga con esto, con el transformador. El transformador es de 5 voltios a 2 amperios. Corriente continua. También, si le metemos una tarjetita aquí, en el lateral, ahí tenemos la entrada USB, micro USB, una tarjetita micro SD, y esto para darle mayor intensidad o menos a las bombillas LED. Por lo tanto, se puede hacer vídeo y foto, lo grabamos en la tarjeta, y luego ya lo podríamos descargar en el ordenador. Tiene apagado automático, que se puede ajustar, si queremos apagado automático, si no, o a 3 minutos, a 5, a 10. La tarjeta de memoria es una micro SD y tiene capacidad hasta 128 GB, categoría 10, y 8 bombillas LED. Bueno, lo encendemos. Ahora lo tenemos sin enchufar, o sea, que va con la batería. Apretamos 2 segundos, se enciende, y aquí, si podéis ver, tengo un trocito de alambre. ¿Vale? Es como mi dedo, yo tengo una mano pequeña. Vale, pues, enfocada un poco así la pantalla, bajamos un poco, y con este enfocamos. Ahí va, vale. Luego, además, voy a coger las pinzas, porque... O sea, fijaros el trocín pequeño que es, que parece que son 3 pelos ahí enganchados, y mirad la cantidad de cables que tiene, de pelos que tiene el cable este. A ver si lo borro ahí. Vale. Una vez que lo enfoquemos, si lo queremos más grande, pues bajamos el... la pantalla, y lo volvemos a enfocar. Ahí va estando. Vale. Pero es que incluso, una vez que lo tengamos enfocado, le podemos aumentar. Por 1, por 2, por 3, y por 4. ¿Qué más? Aquí nos dice unos simbolitos en la pantalla, que realmente, que no sé qué es. Bueno, lo sé. Creo que esto debe ser la tarjeta de memoria, que no... Una X, que no está. Esto debe ser la batería, que está cargada. Viene la hora, viene la fecha, y luego, pues aquí tiene un menú... No, espérate, ¿cómo era? Aquí. Que ya lo hemos puesto en español. Bueno, esto es para el modo de grabación. Pues, por ejemplo, vamos a ver qué tiene. Tiene, dice que... Porque viene... Pues muy bien, pues supongo que no viene en español, ahí. Bueno, voy para atrás. Resolución. A ver. Ok. Vale, podemos poner VGA, 1,3 megas, mayor resolución o menor. Así, es baja y está bastante bien. Pero se podría ampliar. Voy para atrás. Aquí otra que vuelve a venir en chino, japonés. La calidad, definición, color, Ixo, exposición, todo esto ya es tema de fotografía, vídeo, estabilización, impresión de fecha, si la queremos o no en los vídeos. Y luego ya nos iríamos aquí al menú principal. Y aquí tenemos la luminosidad del LED, perdón, de LCD. A ver. Ah, lo que os decía. Lo podemos tener, que no funcione, apagado. 30 segundos, será esto, me imagino, un minuto o dos. Y bueno, ahora pues, vámonos por atrás. Aquí tenemos nuestro alambre y le podemos bajar con la rueda que tiene aquí detrás del monitor, aquí, que se vea bien, ¿vale? Esta de aquí. Si os fijáis, se enciende la luz o menos del LED. Incluso, veis como se aprecia en la cámara. Enfoca ahí la base, que se vea. Y a la vez, un poco el monitor. Eso es. ¿Vale? Es como una especie de contraste. Bueno, ese es el cable. Vamos a subir, quitamos el cable, vamos a ver, este tornillo, que es pequeño, ¿vale? Es de, de estrella. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a enfocar. Ahí está. Mirad. Mirad, ese pulvo. Espérate, que se me ha ido el tornillo. Me cago en sos, con el tornillo. Bueno, ¿no quiere salir por la tele? Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora yo esto lo podría aumentar por uno, por dos, por tres y por cuatro. y ahora vamos, que es lo que es más interesante y por esto lo hemos adquirido, pues para el tema de las placas, porque me estaba dejando la vista. Mirad, aquí si veis esta pieza de aquí, esta que estoy cogiendo, esta, esta es la que voy a enfocar. De hecho, voy a dejar ahí las pinzas para que lo veáis. Es una pieza que no se ve absolutamente nada con la vista. Pues mirad, ahí lo tenéis. Y pone K5 y se lee perfectamente. Ahí. Increíble. o esta de aquí al lado, 62B o 628, no sé. Porque no será una resistencia o algo. Bueno, pues lo he dicho, bastante recomendable y bastante contento. La acabamos de estrenar. Si no se estropea a lo largo del tiempo, pues una buena adquisición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.